La encuesta de Borges y asociados para Diario Extra indica que el gobierno Solís Rivera es el peor. Más de la mitad de los entrevistados indicaron que la gestión es mala y muy mala. La muestra fue tomada entre el 6 y el 20 de abril a un total de 1.007 ciudadanos. Ante la pregunta, ¿cómo califica la gestión de Luis Guillermo Solís Rivera como presidente de Costa Rica? Un 28% respondió que mala, un 24,8% que muy mala, un 23,2% indica que buena, mientras que un 1,9% de muy buena. Ante la publicación, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, indicó. Creemos y seguimos creyendo que la administración tiene un buen desempeño, que estamos haciéndole de conocimiento a la gente cuáles son los resultados de la gestión y que, tal como lo ha dicho el presidente muchas veces, es al final de la gestión donde se debe determinar el éxito o no de esta. Además, se le preguntó a los costarricenses, ¿cuál es el principal problema del país? Un 32,4% de los encuestados señaló que la falta de empleo. En el segundo lugar de la preocupación se ubica la corrupción con un 12,4%. Entre otras preguntas, se consultó lo siguiente. En su opinión, Costa Rica está mejor, igual o peor que con gobiernos anteriores. Las respuestas fueron las siguientes. Mejor, un 4,4%. Igual, un 37,3%. Peor, un 57,7%. No saben o no respondieron, un 0,6%. Así que si fuera un 5,4% de los encuestados señaló que es un 4,4%. Debo, un 5,4% de los encuestados señaló que con un 5,5% de los encuestados señaló que es un 6,7% de los encuestados señaló que muy sobre el Madagas y Ases. Debo, otro 4,4%, de los encuestados señaló que es un 8,7% de los encuestados señaló. Haz el caso con otro lado del todo. Gracias.